Por Tierras de Lágueda, en vivo. Unos 900 bocadillos se vendieron el pasado viernes en la Operación Bocata, organizada por Manos Unidas en la Plaza del Buen Alcalde de Ciudad Rodrigo. Hablamos con la delegada diocesana de Manos Unidas, Ana Isabel Lucas. Celebramos la Operación Bocata, un día de solidaridad y de conciencia, apoyando a las personas que no tienen ni siquiera un bocadillo para poder comer muchos días de su vida. ¿En qué consiste? Pues la gente compra un ticket y a cambio de 4 euros tienen un bocadillo y una botella de agua. Bocadillo puede ser de chorizo, salchichol, lomos, sardinas, queso, todo donado y todo regalado por la gente que luego colabora. ¿Los fondos que se recauden dónde van a parar? Este año los fondos irán a parar a la prevención de la violencia de unos jóvenes en Tánchez, en cinco barrios vaginales de Tánchez, en Marruecos, una zona que tenemos muy cerca de España y que en algún momento fue española. Pues ahí se va a ayudar a los jóvenes con cursos de preparación, de formación, para que los jóvenes adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años tengan otra forma de vida y vean el mundo de otra manera. Como habéis escuchado, el destino de lo recaudado en la campaña de este año es un proyecto para jóvenes, proyecto de prevención de la violencia contra niños y adolescentes en cinco barrios de Tetuán. En el transcurso de la operación Bocata estuvo presente el obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor José Luis Retana, que también habló con Radio Águeda. También los ponen, pero hoy me tocaba estar aquí porque, digamos, hemos venido hace un ratito para estar aquí y ahora nos vamos a alumbrales a dar el retiro a los sacerdotes. Y me parecía importante que estar aquí con las manos unidas. Muchos kilómetros más cómodos. Pues sí, sí, la verdad es que sí, la agenda está un poquito llena, pero bueno, la tenemos ordenada. Sí, cada día tiene su afán. Importante, además, la labor del voluntariado a la hora de vender tiques, realizar bocadillos. También tuvimos ocasión de charlar con uno de ellos, David Bullón. Pues mira, es ayudar a todo lo que se puede. Lo que va desde el montaje de, ya ves, las burras con los tableros, de montar bocadillos, de organizar los bocadillos y demás. ¿Desde qué hora lleváis aquí? Desde las nueve y media. ¿Y termináis a las...? Pues cuando se acabe todo. Ahora vendrán los niños del colegio y, bueno, luego hay que dejar todo recogido, pues igual a las tres y media, a las cuatro, depende. No se suele tardar mucho. Solidaridad a Bocados en la operación Bocata de Ciudad Rodrigo. La primera en Miróbriga después de dos años de ausencia debido a la pandemia.